Y es que tu belleza es incomparable Ay la naturaleza fue buena contigo Hice la elección correcta de elegirte Para estar siempre conmigo Me gusta todo de ti Tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablar de Si me besas, me llevas al cielo No siento ser el aire Me gusta todo de ti Eres vida por dentro y por fuera A tu lado todo es tan perfecto Eres más y más de lo que yo merezco Y sin duda alguna Ay cuanto me gustas Quiero ver que me dice María Elena Mireia, Luz, todo el mundo Kelly, Francisco, Claudia Todo el mundo gozando con María Elena Y su celebración Me gusta todo de ti Tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablar de Si me besas, me llevas al cielo Ahí siento ser el aire Ahí siento ser el aire Me gusta todo de ti Eres vida por dentro y por fuera A tu lado todo es tan perfecto Eres más y más de lo que yo merezco Y sin duda alguna María Elena Cuanto me gusta Ay, ay, ay Seguimos bailando, celebrando aquí Cunha, cunha, cunha Eso Ay, ay, ay Tremenda noche de día sábado aquí Vamos a ver Qué dice la gente Franco Alvarado de Arica Todo el mundo Francisco Ceballos Todo el mundo aquí en María Elena Aprendido con la celebración Muchas gracias por estos momentos Dice la gente Oye, todo el mundo gozando Abrazos para ti, querido Julito Ay, Anarica Te abrazo, querido Mira Cantamos Cunha, cunha Ay, si De no que estoy llorando Pues que acaso esperaba Quisiera una fiesta como despedida Aplaudir que te vas Te vas, te vas, te vas, te vas Destrozando mi vida Al irte corriendo a pedirme adiós Que te tendría Ay, no No, no podré perdonarte A pesar de que te amo Con toda mi alma No obligas a odiarte Hoy te ríes de mí Y no te duele dejarme Me vas a volver a buscar Y te advierto que voy a rengarte Vas a besar el suelo Por Dios de locura Te vas a pedirme Que me digas con besos mis labios Tu piel rogana Que la toquee mis manos Se quedó ya a gozar Cuando ven accionando Me voy a burlar De que verte arrasando Te repetirás Haberme conocido Me declaro tu peor enemigo Y lo que te mereces Por abandonarme Es que al volver te mandé A llorar otra paredes ¡Arriba las palmas! ¡Eso! ¡Haciendo zumba, casa! ¡Haciendo zumba! ¡Eso! ¡Igual que las bailarinas! ¡Qué momentos se fueron! ¡Ja, ja, ja! ¡Hey! ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos gozando! ¡María Elena! ¡Uh! ¡Sí, sí! ¡Hey! ¿Seguimos o se acabó? ¡Seguimos! ¡Mira! Todas las palmas avivas ¡Vamos María Elena! ¡Necesitamos la energía! ¡Necesitamos energía! ¡Quiero ver a todo el mundo! Bailando en casa Gozando en casa ¡Quiero ver su botón de me gusta! ¡Quiero ver su botón de me encanta! ¡Aquí! ¡Hoy! ¡Sábado! ¡Les pedimos el 10 de noviembre! ¡Es el amor! ¡Ay, ay, ay! ¡María Elena! ¡La palma la fulpa! ¡Seguimos! ¡Seguimos el 10 de noviembre! ¡Seguimos el 10 de noviembre! ¡Seguimos el 10 de noviembre! ¡Y si! ¡Tú sufres hermano! ¡Él no te merece! ¡Te dejó llorando! ¡Se ha ido feliz! ¡Él tiene sus hijos! ¡Tiene otra familia! ¡No la dejaría! ¡Por estar contigo! ¡Y hacerte feliz! ¡Qué pena me dice saber que aún lo quieres! ¡Que te lloras! ¡Que sufres! ¡Que muere el dolor! ¡Es el amor! ¡Se nos escapa en el aire! ¡Te miras y adelante no te dejes a morir! ¡Ya no llores por buscarle! ¡Ay, deja que se vaya y ven, y ven, y ven, y ven, y ven! ¡Es el amor! ¡Se nos escapa en el aire! ¡Y mira hacia adelante no te dejes a morir! ¡Ya no llores por buscarle! ¡Fírame que yo! ¡Aún sigo aquí! ¡Las palmas, amigos! ¡Les pedimos el mes de noviembre aquí! ¡En María y Nena! ¡En vivo y en directo desde el teatro! ¿Qué dice la gente en casa? ¿Se cansaron? ¡Seguimos! ¡Mira! ¡Eso! ¡Vamos, que es la última, María Elena! ¡Vamos! ¿Dónde están las palmas, palmas? ¡Sí! ¡Báilalo! ¡Con Fabián Núñez! Como quisiera borrar mi mente para olvidarte Es imposible porque cada vez vuelva a encontrarte, a buscarte, a mirarte Cierro los ojos y le pido a Dios que no estés con nadie Porque tú eres mi felicidad, amor contigo solo quiero estar Debería odiarte, por dejarme aquí en esa soledad Tienes el control de todo mi corazón Debería odiarte, por dejarme aquí en esa soledad Tienes el control de todo mi corazón Dime cómo olvidar, como dejarme de amarte Dime, como lo haré, para arrancarte de mi ser Dime, como olvidar, cómo dejarme de amarte Dime, como lo haré, dime, como lo haré Van arrancarte de mi ser, debería odiarte, por dejarme aquí. Marielena, querida, muchas gracias. Buenas noches. Nos vemos. Gracias.